Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Guatemala Emprende, una iniciativa loable de Cámara de Industria de Guatemala, para lo cual nos acompañan los señores directores Raúl Buscairol de Junta Directiva y Javier Cepeda, Director Ejecutivo de Cámara de Industria. Bienvenidos a Guatemala Emprende y a Inversión y Desarrollo. Guatemala tiene uno de los índices más altos de emprendimiento a nivel mundial. ¿Por qué es importante el emprendimiento, Javier, y qué debemos hacer para fomentarlo, particularmente desde la niñez y la juventud? Desde la perspectiva de Cámara de Industria, nosotros vemos que el emprendimiento, cuando uno da ese paso al emprendimiento, el principal reto es con uno mismo. Usualmente, pues cuando uno está en la labor de ser empleado, pues el reto, uno como que tiene que reportar a alguien más. En el emprendimiento, eso es una de las características más importantes. Lo hace a uno sacar lo mejor de lo que uno pueda tener, a veces más de lo que uno cree que puede tener, y eso hace que también uno se vuelva agente multiplicador, pueda hacer una oportunidad y una ventana para generar empleo. Y es por eso que nosotros creemos que es muy importante fortalecer el emprendimiento en Guatemala, y sobre todo también con una visión de largo plazo, con programas sostenibles a lo largo del tiempo que permitan que cada día existan más emprendedores en el país. Es una fortaleza que debemos aprovechar desde todos los sectores. Hoy es una iniciativa de Cámara de Industria de Guatemala, Guatemala emprende, pero para sumar esfuerzos con gobierno, con las distintas instituciones del sector privado, con empresarios juveniles, ¿qué es lo que debemos hacer para articular esos esfuerzos, inclusive los medios de comunicación, para capitalizar esa fortaleza y encauzarnos hacia el desarrollo que todos estamos esperando? Nosotros vemos que es importante partir del hecho de definir un poco lo que es emprendimiento. Emprendimiento no es algo muy complejo o algo que solo esté en manos de empresarios, porque si hacemos nuestra reflexión diaria todos los días, cuando nosotros nos levantamos, emprendemos algo. Ejecutamos y empezamos un proceso de emprendimiento. Ahora bien, desde el punto de vista empresarial, cuando nosotros enmarcamos dentro de una metodología, dentro de un programa, siguiendo ciertos estándares, es que logramos poder generar emprendedores y empresarios que puedan formarse a lo largo del tiempo y puedan ser parte de ese entramado empresarial formal que tanto necesita Guatemala para generar empleo y, por lo tanto, generar desarrollo. ¿Qué debemos de hacerlo? Desde cada uno de nuestros ambientes, tanto medios de comunicación, gobierno, sector privado, empezar por hacer mucho más tangible el concepto de emprendimiento, el concepto de emprendedor, bajarle un poco más a tierra y eso debería empezar a motivar a jóvenes o no tan jóvenes, porque la edad no es un límite para ser emprendedor, para que podamos realmente ejecutar muchas ideas. Guatemala tiene, según los estudios internacionales, tiene un índice de emprendimiento muy alto. Si no estoy mal, estamos como en el noveno nivel, noveno lugar de emprendimiento alrededor del mundo. Sin embargo, el problema es que los proyectos o la curva de emprendimiento se queda en su fase inicial y no permite que haya una visión de largo plazo. Eso es lo que tenemos que hacer, apoyar en la labor de largo plazo y precisamente por eso es que el proyecto Guatemala Emprende tiene esa visión, de poder formar, fortalecer ese tejido empresarial a través de un programa de emprendimiento. Y capitalizar todas esas iniciativas. Raúl, como miembro de la Comisión de Emprendimiento, ¿cuál fue la motivación principal de Cámara de Industria para iniciar Guatemala Emprende? Gracias, Luis. La idea principal surge de, siguiendo nuestra postura como Cámara de Industria, que la forma de ayudar a Guatemala a salir de la pobreza es a través de la generación de empleo. Y esa generación de empleo solo se da si existen inversiones y si existen nuevas empresas. Entonces, lo que queríamos a través de este programa es tratar de hacer que todas esas ideas que como guatemaltecos tenemos, pudieran ayudar a todos estos emprendedores a darles formas, ayudar a que, dicen que 9 de cada 10 empresas fracasan, de las que están en este tema de emprendimiento. Entonces, ¿cómo hacer para que mejoremos ese índice y así al final tener más empresas que al final va en línea con la postura de Cámara de Industria de que solo así vamos a lograr sacar a Guatemala de la pobreza a través de la generación de empleo? Por supuesto, esa es la línea correcta. ¿En qué consiste Guatemala Emprende? Básicamente, te cuento un poquito cómo nace. Esto, nosotros el año pasado en Cámara de Industria tuvimos lo que se llamaba el Guatemala Investment Summit, en donde la idea era traer a potenciales inversionistas del extranjero y presentarles al país, presentarle todo el potencial que tenemos como Guatemala. Y en esa oportunidad tuve el chance de ver el proyecto de presentar diferentes proyectos a estos inversionistas. Tuvimos alrededor de 200 diferentes aplicaciones de proyectos que vinieron a Cámara de Industria que querían presentarse en este foro de inversión del Investment Summit de 2013 y lo que detectamos es que habían excelentes ideas, muy buenas ideas, pero les faltaba como pulirlas, ese acompañamiento de poder hacerlas, transformar esa idea en un negocio, en una empresa exitosa. Entonces, de ahí surge esta idea de crear Guatemala Emprende. Nos asesoramos con otras entidades similares a las nuestras en el extranjero, específicamente en México, donde ya tenían la metodología como tal de un programa similar. Se adquirió esa metodología y es la que estamos poniendo en práctica a través de Guatemala Emprende. Javier, el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa es muy importante. ¿Cómo hacemos esa vinculación de Guatemala Emprende con el fomento de las MIPIMES y el crecimiento de las mismas que Cámara de Industria ha estado impulsando desde hace varias décadas? Es ahí donde precisamente el trabajo conjunto con distintas instituciones de gobierno puede ser uno de los factores que puedan ser parte del éxito. Las alianzas público-privadas, en nuestro caso, con el Ministerio de Economía, particularmente en los últimos años, hemos venido precisamente haciendo esfuerzos porque en países como los nuestros, el emprendimiento muchas veces se da por necesidad y no por convicción. Esa es la razón por la cual muchas veces los emprendedores fracasan, porque cuando la gente emprende algo porque solo es por la necesidad y no por la convicción de que tiene que generar una empresa con una visión de largo plazo, entonces lo que sucede es que tienden al fracaso. En programas como los que estamos llevando a cabo, en algunos otros proyectos donde está incluido también el Ministerio de Economía, lo que logramos es precisamente hacer toda una ruta de trabajo en la cual empezamos por las empresas micros y pequeñas, que así es como se generan las empresas de los emprendedores, y luego tenemos otros programas en los cuales acá en Cámara de Industria también se les da el siguiente paso que ya cuando pasan a ser, y tienen cierta fortaleza como empresa, darles el siguiente nivel que ya puedan aprender a exportar y poco a poco así vayan subiendo de nivel hasta pues formar parte ya del entramado fuerte de las empresas más grandes del país, pero toda empresa grande empieza siendo pequeña, la mayoría de las empresas grandes del mundo empiezan siendo pequeñas, y la idea es darles ese acompañamiento a través de programas como estos y que vayan subiendo los siguientes escalones. Por supuesto, ese es el enfoque de integrar el emprendimiento con el desarrollo y el fomento de las micros, pequeñas y medianas empresas. Raúl, ¿cómo podemos participar en Guatemala Emprende? ¿Cuál es el procedimiento a donde se tienen que abocar y cómo seleccionan a los candidatos? Realmente requisitos como tal son bien pocos, o sea, es bien fácil ingresar a este programa, básicamente lo que hay que tener es esa idea, ese deseo de transformarse a través de crear su propia empresa y convertir esta idea en algo que sea innovador y que cree valor. Realmente en línea un poquito a lo que decía Javier, el problema que tenemos en Guatemala es que hay mucho emprendimiento, pero muchos por necesidad de autoemplearse. Realmente lo que deberíamos de empujar nosotros y es lo que tratamos de hacer con este programa es cómo agarramos esas ideas que pueden llegar a transformar una industria, hacer algo diferente y eso es lo que queremos hacer en Guatemala Emprende. ¿Cómo participar? Participar, pues básicamente es llenar unos formularios que hay que llenar aquí con la idea, estos son sometidos a un proceso de selección para entrar en el programa y este programa pues básicamente dura un plazo más o menos de seis meses en donde ya se da ese acompañamiento y demás y obviamente participar en este programa no te garantiza que al final vas a tener una empresa exitosa, pero por lo menos mejora tus chances y tus probabilidades a través del acompañamiento tanto de instructores como del apoyo de empresarios exitosos que te pueden dar ese acompañamiento. Por supuesto, dependerá de la voluntad, de las ganas, del compromiso, de la pasión que le pongamos. De la actitud. De la actitud fundamentalmente. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo y nuestro programa Guatemala Emprende, un proyecto que puede ser aplicado a cualquier país, en cualquier región del mundo. Continuamos con Inversión y Desarrollo y nuestro programa Guatemala Emprende. En este segundo segmento continúa el director de Junta Directiva Raúl Buscairol y se integra Andrea Monzón, coordinadora de Guatemala Emprende. Bienvenida a Inversión y Desarrollo. Es interesante y motivante ver este tipo de iniciativas porque definitivamente tenemos que aprovechar todas las ventajas del siglo XXI. Andrea, ¿Cuáles son los objetivos de Guatemala Emprende? ¿Cómo está estructurado? ¿Y qué resultados están teniendo a la presente fecha? Guatemala Emprende es un programa integral para emprendedores que desean iniciar un negocio. Ellos pues frecuentemente tienen muchas ideas de negocios, pero desconocen si esa idea puede convertirse en una empresa exitosa. Guatemala Emprende lo que busca es que los emprendedores puedan validar esas ideas que tengan, que puedan construir esos proyectos de empresa y que puedan generar empresas que puedan ser exitosas y sostenibles en un largo plazo. Este programa pues se realiza a través de talleres de entrenamiento empresarial, de asesorías con expertos en diferentes temas que los emprendedores vayan requiriendo y también a través de un proceso de mentoría con los empresarios que pertenecen a la Comisión de Emprendimiento para que vayan ayudándoles a validar esa idea y crear ese proyecto para su puesta en marcha. El desarrollo del país requiere un enfoque integral. Tenemos que poner mucha atención al interior, es decir, al 67% de la población que está fuera del área metropolitana en las áreas rurales. ¿Qué oportunidad hay para los emprendedores del interior, es decir, de los 338 municipios para que puedan participar y puedan beneficiarse de este tipo de iniciativas? Nosotros actualmente en el programa pues tenemos muchos emprendedores que provienen del interior y que tienen ese interés, ¿verdad?, en construir sus empresas. Nosotros lo que hacemos es facilitarles, digamos, las herramientas para que ellos puedan acceder desde sus comunidades y demás vía remota para que ellos puedan participar en el programa y que cuando tengan que acudir a Guatemala, pues solamente sea de forma eventual. Es importante seguir fomentando esa participación de los emprendedores del interior de la República. Raúl, ¿qué objetivos se ha fijado la Comisión de Emprendimiento y cómo la están dinamizando? Porque este es un tema del cual debemos de trabajar para los próximos 100 años. Claro. Mira, la Comisión de Emprendimiento al final del día está conformada por directores de Cámara de Industria, empresarios exitosos en diferentes gremios de la industria y emprendedores exitosos. Al final, lo que nosotros creemos es que no hay mejor forma de aprender que aprendiendo de quienes ya lo vivieron, ya lo trabajaron, ya pasaron todos esos retos que indudablemente van a tener estos empresarios o emprendedores nuevos. Entonces, al final del día, la Comisión de Emprendimiento pues tiene ese deseo de apoyar, de asegurar, de mejorar esa curva de aprendizaje para todos estos emprendedores y a través de eso es apoyo y seguimiento. Esa es como la misión que tiene esta Comisión de Emprendimiento, que son empresarios que al final le están haciendo, donando su tiempo en el afán de tratar de hacer a Guatemala un mejor país. Andrea, en la práctica, en el día a día, en estos talleres, ¿cuáles son los principales retos que están enfrentando estos emprendedores? Los emprendedores, el primer reto que enfrentan es atreverse, es lanzarse al agua. Y creo que eso es lo que nosotros buscamos en Guatemala Emprende, brindarles las estrategias que ellos necesitan para que puedan buscar primero cuáles son los riesgos que puede tener su negocio y luego generar esas estrategias que les permitan pasar esos obstáculos iniciales que existen en el emprender y que realmente puedan poner pues una empresa exitosa. El segundo reto que enfrentan pues es, digamos, el ser perseverante. Una vez yo me decido a emprender, claro, existen obstáculos, pero el emprendedor siempre debe ser perseverante. Y algo a lo largo pues de los talleres, también a lo largo de sus asesorías, ellos deben ir superando, digamos, esas cosas y poder continuar siendo perseverantes hasta lograr llegar a una empresa establecida. ¿Y cómo es la respuesta de la gente ya ante toda esta metodología estructurada que ustedes tienen, ante los retos que ellos visualizan, ante establecer una ruta crítica de poder vencerlos y llevar a la práctica sus ideas para que realmente se conviertan en empresas exitosas como lo vamos a ver en el segundo, en el tercer segmento? Yo creo que realmente los emprendedores lo han tomado de una excelente manera. Ellos han sido muy constantes en todo su proceso de entrenamiento, de asesorías, de acompañamiento y creo que ellos han aprendido a creer en sí mismos, aprender que sí se puede, que lo pueden lograr, que pueden lanzarse al agua y que sobre todo puede dejar de darle vueltas a esas ideas que tuvieron en su cabeza, que tanto anhelo tuvieron por emprender y que hoy en día se encuentran en un programa para ponerlo en marcha. Creo que la respuesta ha sido muy buena, ya tenemos pues varias empresas creadas a partir del programa, a pesar que nosotros llevamos aproximadamente cuatro meses de implementación, entonces creo que ha sido muy buena. Raúl, decía Javier en el segmento anterior y está demostrado en estudios muy formales que Guatemala aparece dentro de los primeros diez emprendedores a nivel mundial. Pero, ¿qué países han llevado a la práctica esos espíritus de emprendimiento? Que podamos nosotros tomar una serie de ideas, replicarlos y que aprovechemos esa gran fortaleza para que la mayoría de emprendedores finalmente alcance el éxito de llevar a la práctica su empresa y apoyar en la creación de esas fuentes de empleo que estamos necesitando. Realmente no es emprender para repetir, tener su propio negocio y repetir lo que alguien más está haciendo, eso es un tipo de emprendimiento. Pero el que debemos, creo yo, fomentar como país y que es lo que realmente va a agregar valor, son esas ideas innovadoras y diferenciadoras que van a hacer una diferencia transformando una industria. Por ponerte un ejemplo, siempre se habla de lo que hizo Steve Jobs con Apple y con el tema de la música. O sea, realmente la idea de él, la innovación ahí, transformó totalmente una industria y la volvió completamente diferente. Hay otros ejemplos y que no solo son en tecnología. Hay cosas, por ejemplo, es válido tomar un producto que ya funciona o algo que ya funciona y adaptarlo a la necesidad de la región. Hay ejemplos, por ejemplo, de estas cadenas de cine que había en Estados Unidos, de muchísimas salas en un solo lugar que no existía en la región. Un empresario lo llevó a México, le hizo algunos toques, le puso Chile al Poporopo y por ponerte un ejemplo, esa pequeña idea transformó la forma de que se manejaba esa industria en México. Entonces, al final del día, lo que creo yo que es importantísimo es no tanto imitar al país per se, sino imitar esos casos de éxito donde esos emprendedores hicieron algo diferente y algo nuevo. Y en Guatemala ya lo estás viendo. Aquí en Guatemala tenemos algunos casos de éxito de empresas que, por ponerte un ejemplo, ya están siendo contratadas por los estudios de Hollywood para hacer temas de animación, porque aquí tenemos esa creatividad y eso es lo que tenemos que explotar. Yo te agregaría también, en relación a la Comisión de Emprendimiento, la importancia, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, nuestro presidente de Cámara de Industria forma parte de la Comisión de Emprendimiento y está dispuesto a apoyar a esos emprendedores. Y él es un caso de éxito de una persona que empezó un negocio de pequeño, lo volvió una gran industria y hoy es el presidente de Cámara de Industria. Entonces, ese es el tipo de personas que van a estar participando en esta Comisión de Emprendimiento, dándole ese apoyo a los emprendedores y eso vuelve el programa un poco diferente de lo que ves, por ejemplo, en una universidad, donde posiblemente, pues, nada en contra de los programas de emprendimiento, son un poquito más teóricos. En este caso, a través del programa Guatemala Emprende, va a ser un poquito más práctico, vas a tener ese apoyo y ese seguimiento de gente que ya lo vivió y que te quiere dar ese apoyo para ayudar a esa empresa a salir adelante. Tu proyecto, tu empresa, para realmente arremangarse esas mangas y poner en práctica los conocimientos. Andrea, ¿cómo se puede participar? ¿A dónde se tienen que abocar? ¿Cuál es el procedimiento para que tengamos centenas de personas que vengan mucho más a este programa Guatemala Emprende? Pues, puede contactarnos aquí a los teléfonos de la Cámara, 2380-9000, en la extensión 258, los pueden atender. También tenemos una página de Facebook, Guatemala Emprende, en el sitio web de la Cámara, pueden encontrar mayor información, o si no, también pueden escribirnos a guatemalaemprende.com. Ahí lo que se les brinda, pues, es un formulario donde nosotros podemos ubicar en qué nivel se encuentra la idea de negocio que desea implementar el emprendedor, para que nosotros ya podamos diseñarle un acompañamiento puntual en base a lo que el emprendedor, pues, ha trabajado antes, o si solamente cuenta con una o varias ideas que son las que desea validar. Seguramente, muchos más emprendedores van a comunicarse con ustedes, para aprovechar los beneficios de Guatemala Emprende. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo y esta loable iniciativa Guatemala Emprende. Continuamos con Inversión y Desarrollo y nuestro programa Guatemala Emprende. En este tercer segmento nos acompaña la ingeniera María Mercedes Sagi, experta en emprendimiento, y el licenciado Hugo Pérez, un gran emprendedor que nos presentará su proyecto, su realidad, ya en este programa. María Mercedes, la tecnología juega un papel muy importante para hacer más competitivas a las empresas, para hacer innovaciones y, por supuesto, para hacer emprendimiento. ¿Cómo podemos hacer la combinación de la tecnología para el emprendimiento al día de hoy y tener una visión mundial? Bueno, ese es uno de los temas que me ha llamado más la atención de estar apoyando el programa de Guatemala Emprende, es porque estamos justamente enfocando la problemática del emprendimiento utilizando lo del modelo de negocio. Realmente estamos tratando de crear nuevos modelos que de alguna manera sean más efectivos y, de alguna manera, con el apoyo académico que están dando varios de los expertos que estamos contribuyendo en el programa, lograr que realmente, a través de la innovación, tecnología y la actividad de negocios de cualquier sector que tengan, pues se logren mejores oportunidades y mayor éxito. Hugo, has tenido visión, has tenido sueños, has tenido inquietudes, también te ha quitado el sueño, tus ideas. Pero, ¿cómo has llevado a la práctica proyectos exitosos? Claro. Pues, bueno, yo creo que la gasolina de cualquier emprendedor, pues es la voluntad, la determinación. Realmente todo inicia con una idea, con un sueño, ¿verdad?, algo intangible. Y está dentro de cada uno hasta donde lo quiere llevar, ¿verdad? Claro, el acompañamiento de programas como este, al cual yo estoy participando, lo orientan a uno, lo guían y lo llevan de la mano para poder concretar ese sueño y realizar ese proyecto que uno tiene. ¿Qué es tu proyecto? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo soñaste? ¿Cómo lo estás poniendo en la práctica? Ok. Mi proyecto, de hecho aquí los traje para compartírselos. Mi proyecto se llama PRO. Es un movimiento educativo. El primer nivel es una revista gratuita. Y lo que buscamos es llevar desarrollo. Es una herramienta educativa para la gente del interior del país. Realmente todo este tema de emprendimiento, el cual hemos estado conversando, es muy fuerte. Es un ecosistema que se está gestando en este momento, pero el enfoque está siendo mucho en la capital, ¿verdad? Nosotros encontramos que hay una oportunidad muy interesante de llevar esto también y de compartirlo al interior, donde hay una gran necesidad, ¿verdad? Hay unos estudios que yo tenía que respaldan un poquito este proyecto, que el emprendedor promedio tiene un nivel de educación relativamente bajo, ¿verdad? Saben leer y escribir, pero formalmente no llegan a un texto primario. Entonces ahí nace una oportunidad de educar a esta gente, de llevarles conocimientos en temas de empresa para que ellos también puedan poner un negocio, puedan hacer crecer algo existente. Y por eso nace PRO, ¿verdad? Que es una revista gratuita para que ellos tengan herramientas prácticas, tips y consejos muy puntuales para hacer crecerse a su negocio o formar uno nuevo. María Mercedes, usted es una mujer emprendedora, es una gran profesional, muy preparada. Pero, ¿qué ha hecho que usted cambie el chip? ¿Qué ha hecho que usted le ponga pasión? ¿Qué ha hecho que salga de su zona de confort, que le ponga voluntad? ¿Y cómo podemos permear esa pasión en todos los emprendedores de América Latina y del Caribe? Yo creo que todas las personas tenemos ese chip y esa pasión. Y yo he tenido la suerte de que la gente que me ha rodeado a lo largo de mi vida, pues me ha permitido desarrollar esas competencias y habilidades. Por eso es importante que estos programas sean de alguna manera estructurados para que justamente logremos identificar cuáles son las áreas en que nuestros emprendedores se sienten identificados y apoyarlos a desarrollarlas. Realmente nosotros creemos mucho en el liderazgo nato que tienen todas las personas. Es cuestión de desarrollarlo. ¿Y qué mejor que hacerlo desde el sector industrial y con el apoyo de programas como este? Hugo, cuéntanos un poco cómo visualizaste la idea, cómo se gestó, cómo la fuiste poniendo en práctica, cómo la fuiste combinando con la metodología de Guatemala Emprende y qué satisfacción sientes al día de hoy a decir misión cumplida, mi emprendimiento es una realidad y ya ha llegado el momento de hacer lo que sea. Uno va viendo oportunidades, cómo se van dando las cosas y a raíz de eso identificamos que hay una gran oportunidad y una gran necesidad en el interior del país. Esa necesidad de enseñar. Hay un gran, si se puede llamar, analfabetismo empresarial. Y esa es la razón por la cual muchas empresas se crean, se forman y al año, si no es que antes, tristemente fracasan. No digamos en el interior, sobre todo con la economía informal, que es muy fuerte en el interior. Entonces ahí pensamos que queríamos entrar, queríamos educar a esta gente, darles herramientas tangibles, que ellos también se pasen al lado de la economía formal y que gocen todos los beneficios que eso tiene. Y realmente ha sido un camino bien interesante que me ha acompañado el programa Guatemala Emprende. A veces uno tiene una idea y quiere llegar a este punto, pero para llegar a ese punto tiene que ir pivoteando, dando ciertos timonazos en el barco que uno va navegando, acompañado de consultores muy capacitados, que creo que eso es lo que ha guiado este proyecto hasta donde el día de hoy lo tenemos. Y realmente estoy muy contento, estoy muy feliz por el proyecto, que es una realidad. Esta es nuestra primera edición, la cual ya se está entregando, se reparten 21 departamentos en todo el país. Tenemos 30 mil ejemplares y queremos sacar aún más. Pero bueno, esto es un trabajo poco a poco, queremos hacer las cosas, sabemos que es cuesta arriba, pero sabemos que con la ayuda de la Cámara de Industria, de programas como estos, la iniciativa privada, también el gobierno, que ya se están involucrando en todo este ecosistema de emprendimiento que cada vez se está cobrando más fuerza, creemos que va a llevar mucho desarrollo al país y pues eso realmente es muy satisfactorio para mí. Estamos seguros y que agradable y satisfactorio es ver jóvenes comprometidos con sus ideas, con sus proyectos, con sus empresas, pero también con una conciencia de beneficiar a los demás en la sociedad. María Mercedes, usted como experta en emprendimiento, en tecnología, y uno se pone a pensar, ¿qué puede hacer una persona hoy en el interior del país, en Joyabajquiché, si no tiene acceso a la metodología, pero si hay acceso a las redes sociales, si hay acceso al internet, hay acceso a los teléfonos móviles? Nos explicaban anteriormente también que hay gente del interior participando, que viene a las clases presenciales y seguramente algunas por videoconferencia. ¿Qué recomienda usted a estos emprendedores para decirles, hoy el mundo está a su alcance, no importa si está en una comunidad rural o está en un municipio, para que aprovechen esos beneficios del siglo XXI? Nosotros tenemos la suerte de estar en un país donde las telecomunicaciones son muy baratas y tienen mucha cobertura. Yo creo que cualquier joven o persona en Guatemala puede tener acceso al tipo de información que requieren para realmente ser un emprendedor y existe muchísima información en la internet que se puede utilizar como fundamento base y aparte yo sugiero que se comuniquen directamente con este tipo de programas porque aunque parecieran inaccesibles en ciertos momentos, pues con el tiempo, justamente porque estamos armando un ecosistema, lo que se está buscando es ver de qué manera lográbamos apoyar y de cada un montón de personas, porque sí es importante tener programas formales. Si no, no vamos a lograr quebrar el círculo de fracasos que ha habido en el alto grado de emprendimientos que hay en el país. Hugo, ¿cuál es tu recomendación como el ABC, el 1, 2, 3, los factores críticos de éxito para que más emprendedores sean exitosos y cristalicen sus sueños en la práctica, hagan crecer sus empresas y vayan a crear los millones de empleos que estamos necesitando? Bueno, como mencionaba, todo empieza con un sueño, ¿verdad? Yo creo que el primer paso es atreverse a soñar, atreverse a creer que si uno tiene la fuerza de voluntad y el deseo de hacer las cosas tiene mucho a su favor, ¿verdad? Claro, no es una garantía de que ya llegó a la cumbre, ¿verdad? Pero ese es el primer paso para embarcarse en esta aventura, ¿verdad? Sumado a aliarse con gente que lo sabe, que ya vivió por esto, que ya pasó por eso, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la combinación, ¿verdad? Tirarse al agua, como ya hemos hablado, ¿verdad? Y abocarse a ese tipo de programas, instituciones, mentores también que uno lo puede guiar. Realmente yo creo que en todo esto uno tiene que ser muy consciente que por muchas ideas que uno tenga, por mucho talento, que de repente uno puede creer que yo soy bueno para esto y todo, uno tiene que complementarse con otras personas, tiene que enriquecerse y aprender de lo que otros han hecho, ¿verdad? Uno solo creo que es muy difícil hacer las cosas, ¿verdad? Y por eso la importancia de este tipo de proyectos, de programas. Estoy seguro que con esa visión podemos cambiar el mundo y construir mejores sociedades y mejores países. Amigos que nos han acompañado de distintos países, les agradecemos por haber estado en Inversión y Desarrollo con esta iniciativa, que EAA es una realidad Guatemala Emprende, de Cámara de Industria de Guatemala y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.